1 4 4 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 21 22 Los tigres, los tigres, aquí está el doggie, deja de tirar la p***, que esto es una vaina family friendly, es un boche de la marca para el doggie, es un boche, si yo tú te sabes mi gente, si nos salimos para afuera a darle un tour a los tigres, grabame enfócame ahí, estos días que se llamamos un huevo esos tigres, ¿y quién es? ¿Quién es ese? Enfócame al Jorda, que el Jorda últimamente, si no te piensas que está ahí la m***a p*** La gente tiene que dar su like, porque nosotros ahora mismo estamos cogiendo frío para grabar, llevar contenido, den su m***a like, y suscríbanse Oye mi gente, pero hay tantos caros, porque la gente dejó de pagar el seguro y se lo quitaron Y no quieren gastar huevo Están llegando huevo a la f*** Es mentira Están llegando huevo a la f*** 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 Lo que yo no estoy viendo nada con esta m***a m***a, mi gente, denle like al video, suscríbanse y dejen un comentario En vez de, pero déjame enfocar ahí ahí, Vigo, para que tire los pasos prohibidos de un problema Tú sabes que uno, boh, 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 boh El Jordan Es mentira El Vigo El Mago, mala mía El Doggy Yo no lo conozco Se dice una vaina ahorita y yo no lo conozco Ya no sé quién es ese Esto dije que... Esto no me da un camarazo así con ese f*** Mamá go, porque me rompiste la cara Tú me rompiste la cara como ese f*** Corte, eso no iba a mi gente Mi gente, corte, dale ahora Oye mi gente Eh... La gente no... Esto dije que de hacer cerito, porque yo no he visto el primer humo de un cero La gente está en olla, no quieren ni comprar goma Mira cómo están ahí Velo ahí, ve Dale para allá Dale para allá, ve Vamos para allá Suscríbanse mi gente Suscríbanse Se me van a llevar el loco pero... ¡Vamos! 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 Ok ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡No! 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 ¡Qué situación mi gente! ¡No! Bueno... En verdad eso se veía venir porque... El loco andaba como que muy... ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¡Pero! 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 ¡Quéортaba! ¡Min! ¡Bqueríamos al final stroke! ¡Mivo con lo en inglés! ¡No! 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 ¡Nle adiós! no te piensas de mi perro no el perro está duro de él en el enfoque el perro que es lo que pero usted ha andado el bellaco oye me metí una perca no lo enfoque no lo enfoque enfoque para adelante y y y y y y y y el perro casi para un huevo llegaron ellos cuidado ahí no chocan, espérate, espérate hubo fallos técnicos mi gente que me tiraron los monos allá mi gente es hora de irnos porque ustedes saben llegó la policía cuidado que se le cayó corre, 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 corre corre, corre, corre corre perra no se ha cortado mi gente esto está arte bueno mi gente llegó la policía vamos a ir para para la siguiente ubicación y nada gente acompáñennos con chaleco sin chaleco como quierele lo mismo como quierele lo mismo o sea el sobreviviente el tiempo no lo cuenta con 100 números logrando usando valor del puente nunca decía pauté iba yo lo hacía discretamente para que no me manden en tomba yo freno personalmente ya no existe componente Bueno mi gente llegamos aquí, estamos en Brooklyn ahora mismo, llegamos a la siguiente ubicación pero todavía no ha llegado nadie, enfoca ahí atrás por favor, la gente todavía está llegando, entonces lo que vamos a hacer es que nada gente, vamos a sentarnos aquí y esperar a que lleguen. El Vigo lo hace hasta desriberto. Chach, yo por qué no quería darme cámara de que de que manejando, porque después tú sabes, ay bobo, pero yo lo que sé es copiloto. Y gente, suscríbase al maldito canal. Y gente, suscríbete al canal. No sé qué está sucediendo, que tenemos dificultad de técnica. ¿Pero qué ha pasado? No sé qué está sucediendo. ¡No! 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 ¡Ay mi madre! Se dio un golpe. El carro rojo acaba de chocarme. ¿Quieres chocarme también? ¿Quieres chocarme? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que es mío? ¡Gracias! 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 ¡No, mi gente! La cámara se está descargando Ya ustedes saben, vamos a dejar hasta aquí el video Para la próxima vamos a tratar de hacer Un video un poco más completo porque Como dije, la cámara se está descargando Así que ya saben, suscríbanse al canal Suscríbanse Y dejen un comentario Que nosotros vamos a comprar 12 de goma 9 Y la vamos a quemar nosotros mismos ¿Eh?